Buenas tardes, compañeros, compañeras, señora Ministra. Es un gusto tenerla aquí en una oportunidad de privilegio para poder aclararnos lo que usted nos manifestó ayer por la tarde y las respuestas que ha venido dando durante esta tarde que son realmente muy útiles. Señor Rocío, yo quiero insistir en el tema de las transferencias. Por lo que he entendido, y usted me va a decir si es así, ustedes estiman, el Ministerio de Hacienda estima, que el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas rendiría un 1.4% del Producto Interno Bruto, el 20.580, siempre y cuando todo salga perfecto. Digamos, en el mejor de los escenarios es 1.4% si se ejecuta bien y si además durante el trámite las y los diputados no le hacen ningún cambio a la baja. ¿Verdad? Dentro de ese 1.4 está considerando el efecto de las transferencias que usted podría ajustar si nosotros aprobamos el capítulo que tiene que ver con la flexibilización de los destinos específicos o no está contemplado. Perdón, un segundo. No estamos hablando de la parte de ingresos, sino de la parte de gasto. Estamos hablando de la parte de gasto, pero usted ha dicho que la autorización legal habría de ser incluida en el 20.580. Me parece que en las estimaciones iniciales que efectivamente se habían realizado desde el Ministerio de Hacienda, eso es lo que se había efectivamente contemplado. Entonces, las transferencias tienen algún impacto, digamos, esa autorización que usted nos ha solicitado para poder ajustar las transferencias o no estar obligada a los destinos específicos, ¿tienen algún impacto fiscal en términos de los cálculos de rendimiento de estas medidas o no tienen ninguno? Bueno, una estimación, digamos, para el presupuesto del año 2019 en particular, que hecho de manera, digamos, por diferenciales sería el poder dejarlas nominalmente y el estimado para el año 2019 es de un 0,18 sobre el PIB. Por supuesto, ese es para ese año. En los años subsiguientes, para efectos de la, digamos, de la modelación, lo que se hace es crecer ya en términos de inflación. ¿Y un estimado de la acumulada en los cuatro años, señora Ministra? No específico para el caso de transferencias, sino para todo el gasto, porque básicamente lo que hicimos fue modelar el año 2019 con el menor crecimiento, ya sea por transferencias, excepto, como mencioné, lo que tiene que ver con pensiones, pensiones, intereses y aquellas transferencias que se orientan a lo que llamaríamos el gasto de capital, que sí estaríamos contemplando que sigan su curso, porque si detenemos también las que tienen que ver con gastos de capital, pues los costos adicionales para la economía serían importantes. Si tenemos todo el escenario macro para los cuatro años, qué le sucedería a la deuda, qué al gasto corriente, cuál sería el déficit final, separado de lo que es intereses y el resto de los componentes. Déjeme insistir en esto. Si es el 0.18 del PIB, ese ajuste en las transferencias es una cantidad, digamos, importante. Entendemos que no va a tocar programas sociales. Ahora usted nos dice que tampoco gastos de capital. Pero entonces quisiéramos saber qué es lo que usted está proyectando que afectaría, es decir, a dónde estaría ese rendimiento, en cuáles transferencias está pensando usted. Y vuelvo a mencionárselo, es que para efectos del presupuesto del año 2019 se mantendrían en términos nominales. No sé si me explico. Así que no es que estamos diciendo que vamos a privilegiar uno de los destinos sobre otro. Desde el punto de vista del modelo en este momento, lo que está es, excepto en transferencias de capital y básicamente la que tiene que ver con el impuesto al combustible, los dineros de las municipalidades y del CONAVI, para que se pueda continuar con la operación y mantenimiento, no así obviamente con transferencias de otra clase. no hay una estimación, no hay, no es que se va a eliminar una por otra. Todas se quedan con el mismo monto nominal del año 2018. ...ellas crecería. Doña Rocío, la meta que se ha planteado el gobierno de don Carlos Alvarado es tener, al menos, alcanzar, en medio de las distintas medidas, tanto de contención de gasto, como los ingresos o los impuestos que se le han planteado a esta Asamblea Legislativa, llegar a eliminar al menos el déficit primario. Estamos hablando hoy del 3.2 por ciento, si no, usted me corrige. Con las medidas que usted ha anunciado, por lo menos las estimaciones de Hacienda dicen que el proyecto de impuestos sumaría 1.4 del PIB. Las estimaciones de nuestros técnicos nos dicen que sumaría menos del 1 por ciento el paquete de contención que usted anunció ayer. Usted dijo aquí, hace unos minutos, que usted lo estimaba en 1.21. En cualquiera de los casos, fuera que nuestros asesores técnicos tienen la razón o las estimaciones de ustedes son las correctas, quedaría un gap importante entre lo que se recaudaría, sumando la contención, aún así estaríamos cortos en por lo menos un punto del Producto Interno Bruto, es decir, 340 mil millones de colones, o en el mejor de los casos, un tanto menos, 250 mil millones de colones. Es decir, que como se han explicado aquí las cosas, cuatro años después, habiendo aprobado este proyecto, más las medidas de ajuste en el gasto, quedaríamos todavía, el país quedaría aún con un déficit primario. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles van a ser las alternativas adicionales a este plan para alcanzar la meta del gobierno de eliminar al menos el déficit primario? Debemos verlo en términos de déficit primario. En realidad, yo diría que una de las variables más importantes que debemos medir es qué sucedió con el endeudamiento a partir de estas medidas. Y nosotros corrimos el escenario que es el no hacer nada, y no hacer nada de aquí al año 2022 nos pondría en un escenario del 70% de endeudamiento. Con este conjunto de medidas lograríamos llegar al 2022 con un 62% de endeudamiento, cifra que todavía es una cifra preocupante. Pero me parece que la otra línea de acción que nosotros no hemos considerado en estas proyecciones y que me parece que es la más importante, es qué vamos a hacer para mejorarle el perfil a la deuda. Y ahí realmente es donde hay buenas oportunidades. Explicaba yo hace ya una hora, seguro, unos minutos, que en particular ya tenemos la probabilidad de que los organismos internacionales nos puedan dar una operación del orden de mil millones de dólares girable en dos tractos, a 25 años plazo, con cinco años de gracia. Y si a eso le agregamos el volver a mercados internacionales, nos permitiría realmente pegarle un mejor empujón a la deuda. No podemos volver a los mercados, ni siquiera aspirar a esas operaciones con los organismos internacionales, si no aprobamos esta primera etapa de medidas. Gracias, señora ministra. Le había escuchado el tema de los mil millones y entiendo, por supuesto, que hay que renegociar deuda, particularmente porque los vencimientos están encima y claro que eso debería tener un efecto. Sin embargo, hoy el Banco Mundial ha reaccionado de manera positiva al anuncio que se hizo ayer por la tarde en este plenario, pero sostiene un comunicado del banco y dice el ajuste que necesita Costa Rica es de un 4.5% del Producto Interno Bruto. La aspiración del gobierno ha sido el 3.2%, que es el déficit primario, y en realidad esa meta del déficit primario, este doña Rocío, no fuimos nosotros los que la establecimos, fue el gobierno. Ahora el Banco Mundial habla del 4.5%, pero estamos hablando aquí que entre el paquete de impuestos y el plan de contención que usted anunció, juntos, en el mejor de los casos, podrían arrojar 2.4% del Producto Interno Bruto. De ahí quisiera yo que se entendiera nuestra preocupación, porque después de un trabajo que estoy seguro va a ser arduo, en la comisión y en este plenario legislativo, no quisiéramos irnos cuatro años después, habiendo hecho algo claramente insuficiente. Y de ahí nuestra preocupación. Bueno, usted ha hablado, lo dijo ayer en su primera intervención, de que para el 2020, es decir, en año medio, deberíamos de haber aprobado aquí, tal cual usted lo sugería, un proyecto de empleo público. Y entonces ahí le hago dos preguntas. ¿Han estimado ustedes cuál sería el efecto de una ley de empleo público, tal cual usted se la está imaginando? Número uno. Y número dos, hemos tenido experiencia importante, se ha discutido mucho en el país, con respecto al tema de empleo público. ¿Cuándo estaría pensando el gobierno enviar a la Asamblea Legislativa, para nuestro conocimiento, un proyecto de empleo público, que además hay que entender que tendrá un proceso de aprobación legislativa, por más rápido que fuera, si es que hay así suficiente voluntad, o suficientes acuerdos de mayoría, para hacerlo caminar. Y entonces, si es que ustedes están estimando, que ese proyecto de empleo público podría ayudar a tapar el hueco que existe entre esa máxima aspiración que tenemos hoy, después de lo que usted nos ha dicho, entre el 2.4% del PIB y el 3.2% que se requeriría para acabar con el déficit primario. La estimación que yo realicé, es básicamente a partir de uno que sólo aplica para nuevos funcionarios, que aplica a los que se van a ir pensionando y con una tasa de salida del 7,5%, que es lo que había estimado, y haciendo un cálculo de que evidentemente en la salida lo que tenemos son funcionarios de, no sé, por decir algo, de 30 o más anualidades. Y a partir de la experiencia que en algunas otras instituciones han tenido cuando establecen el salario único, es como tener un salario más el equivalente a 10 anualidades, etc. Entonces, por diferenciales, sí estimé el ahorro y aquí lo tengo, creo que es del punto 18% del PIB. Ahorita lo busco para el monto exacto. Evidentemente que ese ahorro puede ser mayor si uno logra tratar de acelerar algunas salidas, ¿verdad?, sin que eso implique, obviamente, un costo mayor para la administración. Además, eso presupone que ninguna de esas reformas, cosa que no debería ser así, pero la presupone que ninguna de esas reformas van a tener efecto en el grupo de trabajadores vigente, lo cual sí podría tener efecto, porque como hemos visto, una buena parte de los incentivos han sido creados por decreto y no por leyes. Coincide usted conmigo, doña Rocío, que en todo caso, el salario único no tendría un efecto decreciente en materia fiscal, sino que más bien en los primeros años, quiero decir, obviamente, posteriormente se convierte en un elemento para aplanar, digamos, el crecimiento en materia de salarios, pero que en los primeros años tendría el efecto inverso. Depende de cuál sea el proceso de sustitución y que otros alcances pueda tener esa ley de empleo en el resto de trabajadores que hoy forman parte de la planilla del Estado. Pero estamos entendiendo que ese salario originalmente sería más alto al ingreso que el de un trabajador que hoy ingresa al servicio público, ¿no? No todos los que ingresan al servicio público lo hacen casi que con cero anualidades. Puede ser que ya tengan, no sé, porque como las, por ejemplo, la antigüedad, no importa en cuál institución haya elaborado, pues así la va a tener. Pero por diferenciales, ese sería el ahorro. No está estimado el ahorro en la planilla vigente de algunos otros de los incentivos que hoy día existen y que perfectamente podrían ayudar a cubrir esto. Lo otro que me parece que es importante es que conforme nosotros sigamos en la discusión de estos proyectos de fortalecimiento o cualquier otro, las necesidades respecto a cuánto hay que cubrir respecto al PIB van a ser muy altas. Cuando hace unos años se trató de aprobar una reforma de estos posiblemente con un 2% se lograba. Cuando empezamos esta discusión era con un 3% y ahora el mismo Banco Mundial habla de un 4%. Señora Ministra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!